Allá en Cristóbal Palacios, caderas nunca comimos, pero con gusto vivimos de la matanza el espacio, aunque mi padre reacio para darle a la comuna de once hijos macentenados, frijoles y chito asados, del mayor hasta el de cuna. El mole fue propiedad del humilde matancero, y no cobraba en dinero, esa es la mera verdad. El peón en su humildad, en especie la cornada la daba por bien pagada. Hoy el mole es tradición, y si pagan el cuentón, la mejor agasajada. ¡Gracias! 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 Malgrat. ¡Gracias! 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 Mira el pueblo, rumbo de la hacienda, ay sí, ay no Rumbo de la hacienda, pues que tengas la cala lavada, ay sí, ay no La cala lavado, luego pasará a rezar, para pedir bendiciones Y al cielo disgustar, por esas malas acciones, se disponerá a bailar Al chico los van a haceros, y a todos van a brindar, también a los pasajeros Porque el cielo les pica la panza, con el cuchillo, que la alma alcanza Con el cuchillo, que la alma alcanza A los pobres tienen vientos, a recoger en sus huesos Que los ricos no quisieron, porque no son alimentos Pero el pobre, que no es tonto, es muy listo que abre venas Con esos cuatro huesitos, y su amor de verdad verás Con esos cuatro huesitos, y su amor de verdad verás Con esos cuatro huesitos, y su amor de verdad verás Con esos cinco huesitos, y su amor je не ecordé Con esos cuatro huesitos, y su amor de verdad verás Con esos cuatro huesitos, losoret�itos, y su amor de verdad verás Con los cinco huesitos, y su amor de verdad verás ha cambiado esta fiesta, nunca pueden comer, sí, ay no, nunca pueden poner, solo la pueden pagar, los que tienen condiciones, siguieron para gastar, y algunos cuatro millones, solo la pueden pagar, turistas y conversantes, pero cuando es igual, siempre muriéndose de hambre, pónganse bien, no les pica la panza, pon el cuchillo, que da la canza, pon el cuchillo, que da la canza. Y seguimos por esta vida, ahí nos vemos para otro año. Gracias.